Nos han echado. ¿Nos han echado? ¿Por qué? Porque llevamos una bandera española. ¿Cómo? Y dice que la íbamos a armar, porque mira, tiene el sello de aquí de España. Y somos vecinos de aquí. Llevamos 40 años viviendo en la rinconada. Y ahora resulta de que entramos, nos sentamos, y dice que por llevar la bandera española, cuando nos han dejado entrar con ella, esta tiene el escudo, ¿no? Pues nos han echado, han venido aquí los de guardia de seguridad. Han entrado con la bandera de España y no traen nada ofensivo. La de Andalucía y la del PSOE sí la dejan, aquí no. ¿Y nos han echado? Nos han echado. ¿Dónde está la libertad de expresión que tanto quiere el Partido Socialista? ¿Dónde está la libertad de expresión en España? ¡Somos españoles, señores! Aparte de Andaluz, somos españoles y no nos han entrado, nos han echado. Que son unos hijos de puta, nos han echado por ser españoles. Porque eso es lo que quieren, romperlo. Lo que quieren es una república guarra. Bandera española, entonces, este señor me dice, no, no puede entrar. Digo, pero si la han mirado ahí, dice, pues no debería, no debería haber entrado. Bandera hay aquí, digo. Es que podéis armarla, es que podéis armarla. ¿El qué? ¿Podéis armarla por qué? ¿Por tomar una bandera de España? No se preocupe. Que tengo 74 años, como para armarla, fíjate. Yo es que no lo entiendo esto. Es que yo nunca he hecho nada. Para allá, para afuera, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, mucho ánimo. Gracias, venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!